¡Pelea año y un huevo! Primero de enero te apuntas al gimnasio Te jardas de Nutella Pero quieres cuerpazo Pagas la matrícula Pero no volverás Tu único deporte es subir jarras en el bar ¡Otro año por la noche! ¡Pelea 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 año por la noche! Un saludo a los primos, aquí lo que queráis, patatero de la buena ¿Qué pasa primo? ¿Te he pillado comiendo? ¿Qué pasa? ¡Hemos hecho un café! ¡Feliz Navidad! Un café ahora Bueno, pues una cerveza Primo, un abrazo, tío. ¿Dónde está tu hermano? Sí, ha macho Vengo con gente, vengo con gente Sí, son de bastante preparados Para que vienes de Marte Estamos a miércoles, ¿no? ¿Hemos hecho un café? ¿No te puedes escapar? ¿Has hecho un café rápido? No, 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 que estamos solos ¿Estáis solos? Ponen el piloto automático, ponen aquí vía libre, que la gente entra y está ¿Habéis hecho patatera o no? Todavía no, ¿no? ¿Hemos hecho ya patatera? ¿Sí, señor? Sí Espera, ¿estás mutiando todavía? Ya, ya, ya ¿Dónde venís? Hemos abrido a Trujillo por la carretera de Monroy de los Riveros Pero me he quedado dormido Ya salió tarde Hemos salió tardísimo Entonces... Por aquí, ¿no? Por la plaza, por esa carretera Sí, pero ya hemos estado grabando con el dron Por el Almonte Claro, pero... Hemos estado grabando con el dron unas tomas y ya se nos ha hecho tarde, macho ¿Qué ha venido? ¿Qué ha venido? ¿Estás grabando? Sí, claro Que si no, no mola ¿Y qué tal? Macho, qué protección tiene ¿Qué tal? Bien Pero hombre, un buen tras así... No, no, está la GoPro, tío Por lo menos va... Está saludando, está grabando, tío ¿La Hero 5 o la Hero 5? La Hero 5 Cuando tengas una que no uses, te la repaso Yo con una normalita me conformo, hombre Con una normalita, sí, a ti siempre te ha gustado normalita, ¿verdad? Hero 3 Ah, ¿que estamos hablando de cámara o de mujeres? De mujeres Ah, claro, siempre de mujeres Ah, claro, siempre de mujeres ¿Qué es que está así? Arriba no... Arriba en el carro Bueno, es que arriba también hace mucha pantalla Y aquí no hace tanta pantalla Los buitres ya no está en la... Yo nunca he estado en los buitres Los buitres son de esos que van así... Son custom, ellos esos custom de Harley Claro, estos son otra gente... La quedada en Catre en septiembre, ¿no? El buitres leonado, ¿no? Exacto, exacto Sí, pero ellos son otra peña Nosotros somos una peña que no hemos hecho así Que no tenemos ni nada Pero bueno... Que de vez en cuando juntáis ya Exactamente ¿Tenéis un foro? Pero por ponernos... No... Tenemos un grupo de WhatsApp y ya está Un grupo de WhatsApp y ya está Un poco más Un poco más Vamos a echar un café que los voy a pagar Que vengáis a tomar un café No, que tenemos que estar aquí pendientes Llámate el Ford One si te llaman Bueno, pues le daré recuerdos a Isa A few moments later ¿Cómo se llama tu moto? La Yamaha, la MT Cero Cero Sí, ya Digo de nombre Canelo La Negra Ah, La Negra La Negra, dice Ave María Oye, vamos a decir que nos abran Vamos a llamar que nos abran Ave María No me hagas fijar el nombre Ha quedado ahí un vídeo un poquito de esa manera Bueno, pues algo saldrá, digo yo, ¿no? Algo saldrá ¿Qué se le va a hacer? Soy un malqueda y ya está Te doy un café, ¿lo sabes, no? Tomamos ahí si queréis ¿Qué tomas más chulas han quedado, niña? Mira, me los he estrenado hoy Sí, sí, te los vi yo Te los vi yo En la tienda Ah, en la tienda Pero me tuvo que traer aquí ese, ¿eh? Eso es un pino pasado invierno ¿Tú has pasado frío? Una amigina, pero casi nada Pero, y no, pues Es que cualquier guante a mí no me va Te escucha, pero mira Te puedes comprar este Este y te lo pones debajo En el momento Llevas doble guante, ¿sabes? Pierdes un poquito de sensibilidad Pero yo, por ejemplo, no pasa nada de frío, ¿eh? No, no pasa nada de frío Pero, no, pero son Dainese, ¿no? No, al fin no está Sí, al fin no está Y te los tengo que... ¿La XS? Mira, me tengo pedida esta Que me lo partió mi cuña sin querer Una pieza de por aquí Ah, sí La tiene pedida, todavía no ha llegado El otro día hablé con Mame Dice que no ha llegado con las huelgas de camiones En Cataluña y tal Ah, digo, yo te he visto el correo Me está entrando más, tío Me está entrando más Pero esta pata de la boca ya está Es que su braga es muy gorda Sí No, pero no Luego la braga tiene una cosa fina Que te sube para arriba No, esa no Esa no Esa es de por aquí No, esa no 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 ¿Cómo se llama eso? Tribosea ¿Qué suerte tienes que tú mueres en MontaMoto? La mía, ¿no? Todo lo he pillado en la casa ClubMotero.es ClubMotero.es En Amazon lo he visto 31 pavos En Amazon también los he visto yo No, no, macho No me he dado a ti Eso es para que no se resfale ¿Y tú aquí no llevas a nadie? Tampoco Igual que yo Vaya un poco incómodo Y para mí Me acaba doliendo esto Porque se me recuesta, ¿sabes? Sí No, es que aceleras un poco Porque esta moto es para uno Eso no es para yo Un mensaje No, todas las NACs son para uno Esto ha sido todo, gente Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao